...decile, que se llevara a cabo por todas las calles de aquí de la comunidad junto con nuestra reina. El espinal congregación de Anaulínco se encuentra de fiesta, ya que celebra su carnaval y fiesta patronal. El día sábado se coronó a la corte real. Los reyes infantiles, Sused Abilet Hernández Franco como rey infantil, Jesús Aburto Jiménez como rey infantil. En este evento, el Diz Municipal celebró el Día del Niño en el Espinal. 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 Como princesa segunda, Rosario Cuevas Pérez, princesa primera, Ivette Franco Utrea y como reina del 2010, Brenda Rivera Hernández. En estas coronaciones estuvieron presentes la presidenta del BIS municipal, al igual que su directora y el presidente municipal. Señoras y señores, la princesa primera, Ivette Franco Utrea, del desfilar, señoras y señores, con el aplauso correspondiente. Y aquí saluda a su gente de desfilar. Y pasar a la señorita reina y soberana del desfilar 2010, Brenda Rivera Hernández, de Almolonga, Veracruz. ¡En la pauta, señoras y señores! Bueno, pues recorriendo lo que es el municipio nos encontramos en otra fiesta, la fiesta de aquí de Espinal. Nos encontramos con la reina representante de aquí de la belleza. Ella es Brenda Rivera Hernández, que queremos agradecer esta oportunidad de platicar con ella. Y pues esta es una fiesta muy tradicional, que ella nos va a platicar un poco, porque también, pues, esta tradición es casi similar donde ella es original. Un gusto saludarte, Brenda. ¿Qué me podrías platicar? ¿Cómo fue la elección de ustedes? Pues aquí fue por jurado, más bien fue por jurado expresión de belleza, este, nos calificaron por coreografías, por este, modelaje. Y pues, este, también la belleza que uno tiene por dentro fue lo que calificaron. Como comentaba al principio, tú no eres originaria de aquí de Espinal. ¿De dónde eres? Soy de Almolonga, municipio de Nablínco. Está cerca de aquí. Esta fiesta, amigos televidentes, es casi parecida, no es igual. Los rasgos son en cuestión de la vestimenta de aquí de los danzantes, se dice en la negreada. ¿Puedes platicar qué similitud hay entre Almolonga y aquí en la espinal? De hecho, el traje es igual. Ya nada más cambia el gorro que llevan arriba, porque el de allá es redondo. Y aquí lo que ves que son cruces. Y pues, allá lo que usan son cascabeles, aquí no. Y son, pues, son las botas, el traje. Los típicos colores floreados. Cuando fuiste elegida ya como reina, ¿qué sentiste? Pues la verdad se siente mucha emoción, pues porque... Representar a mi pueblo y más bien aquí a Espinal es un gran orgullo, la verdad. Pues también ella, tú fuiste también reina representante de la belleza de tus fiestas de allá de Almolonga, ¿verdad? El año pasado, nos comentas. Pues sí, fui hace un año reina de allá, de Almolonga, creo. Y este... Y sí, la verdad me gustó mucho. Y pues me gustó lanzarme acá para ser reina de acá. ¿Esta fiesta qué tanto dura y qué podemos encontrar en esta fiesta? Pues esta fiesta dura aproximadamente tres días, que es la coronación hoy, y mañana el paseo, y el lunes se celebra un baile. Es lo normal. Bueno, pues esto es parte de la historia, parte de aquí de esta tradición, de aquí del Espinal. Brenda, ¿nos puedes comentar quiénes son tus princesas y de qué parte de aquí del municipio son? Este, princesa primera es de aquí, se llama Ivette Morales, y mi princesa segunda es de este Aldas, se llama este Rosario. ¿Algún mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia que nos ve a través del Internet y a través de la televisión de hoy de Naulín, Cablecosta? ¿Qué mensaje, cómo quisieras que te recordaran todos, del Espinal, al Molonga y de todos lados donde usted va a ver esta señal? Pues yo una cosa que sí les puedo decir, que cualquier cosa que ustedes quieran, luchan por ella. Porque todo lo que ustedes quieran lo pueden lograr con esfuerzo. Por eso, a Rosario Cuevas, que les doy un aplauso cariñoso de todos ustedes. ¡V Cardio Cuevas! ¡V Cardio Cueva! ¡Vu Herren! ¡O lass tereche que parezco a sí que es el Pinero Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! El aplauso para la pelota de la hermana, Hernández, por primera vez, el de Alcocó, la Unión Coraña. Continúa la fiesta con un baile popular, paseo de la reina a la negriada y eventos deportivos, y concluye esta fiesta hasta el día 5 de mayo. En cámara, Ramiro Sánchez Dorantes, reportó Víctor Mauricio Armas Merino.